Vamos, ahora vamos con el tema concerniente a los derechos humanos, atención los estudiantes del nivel PRE y en esta oportunidad dentro del curso de desarrollo personal ciudadanía y cívica vamos a trabajar este tema, muy interesante específicamente porque si ustedes evalúan nuestro estado peruano trabaja de acuerdo o respetando los derechos humanos, estos derechos humanos han sido aceptados por la constitución de nuestro estado y hace específicamente a que estos derechos nosotros los usemos, ¿no? En el artículo 2 de la Constitución Política, jovencitos, vamos a ver los derechos fundamentales de la persona humana. Entonces el tema para hoy son los derechos humanos. A ver, ¿qué entendemos por los derechos humanos? Vamos a analizar cada idea. Nos dice que los derechos humanos son facultades y atribuciones, atribuciones que tienen las personas para exigir y demandar ante la sociedad y el estado al que vive el respeto por su dignidad y libertad. Los derechos humanos son inherentes a la persona humana. Sí o sí, los derechos, por el mero hecho de ser una persona humana, por el mero hecho de tener dignidad, ya están dentro de nosotros, de todos los habitantes de todo el planeta Tierra. A eso hace visión de que son inherentes. Y de igual manera, los derechos humanos son atribuciones que cada uno de nosotros tenemos. A lo largo de la historia, en 1948 se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmando los 30 artículos fundamentales, ¿no?, para todo el planeta. Esto hoy en día se ejecuta mediante los estados. Entonces, a través del planeta, a través de esa declaración, se respetan los derechos humanos y de igual manera, a través de cada estado, hace que se respete esos derechos humanos por, específicamente, por poseer una dignidad como sujetos. ¿Está claro? Listo. Entonces, mucho tiempos atrás, la humanidad ha ido trabajando en la construcción de estos derechos humanos. Unos antecedentes a ello podríamos hablar de la independencia de los Estados Unidos. Otro de ellos podría ser la Revolución Francesa, quien va a marcar el inicio de respetar la libertad de los derechos humanos. En ese principio, ¿no?, la igualdad, la lealtad, la fraternidad, específicamente. Ya, listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver que los derechos humanos tienen características. Una de las principales características de los derechos humanos es que son universales, como su mismo nombre dice. ¿Por qué se dice que son universales? Porque pertenecen a todas las personas. Y esto implica proteger a todas las personas por igual. En todo el planeta, ya sea en China o ya sea en Perú, esa persona va a tener derechos humanos. Por eso se dice que son universales, porque pertenecen a todos. Segundo, se dice que son incondicionales. ¿Por qué está referida esta idea? Porque están supeditados a los límites del propio derecho. Dice, ya que un derecho termina donde comienzan los derechos de las demás personas. Eso hace mención a que son incondicionales y debemos de tener en cuenta de que mis derechos culminan cuando empiezan el derecho de las otras personas. ¿Y qué se debe de usar? El valor del respeto, ¿no? Temos en cuenta. Son inalienables. ¿A qué se hace ilusión? Porque no se pueden perder, transferir o renunciar. Yo no puedo perder mis derechos. No puedo transferirlos, no puedo venderlos, ¿cómo se dice? No puedo renunciar. Sí o sí, los derechos son inalienables porque están dentro de nosotros. Son inherentes a la persona humana. Son imprescriptibles. ¿Por qué? Porque no se extinguen con el paso del tiempo. Más bien, al contrario. A lo largo de esta historia, los derechos humanos en las personas y en la sociedad han ido en aumento. ¿Está claro? A eso hace ilusión que no son imprescriptibles. Más bien, por el contrario, aparecen más. Otros. Estos derechos humanos son inviolables. ¿Qué quiere decir? Alterarlos o dañarlos en prejuicio de una persona constituye un delito. Y eso hace alusión a que son inviolables. Nadie puede violar tus derechos humanos. Y si los viola, obviamente ya en el estado que tú correspondes, merecerá una sanción. Nadie te puede quitar el derecho a la vida, como se dice. Eso es inviolable. Y por último, son progresivos porque han ido alcanzando a través del tiempo. Los derechos humanos han ido alcanzando su máxima jerarquía. Hoy en día, en este siglo XXI, ya los derechos, ya no se habla solamente de derechos individuales, sino se habla de derechos colectivos. Derechos que reclaman todo el planeta. Tengan en cuenta, entonces, estas características en cuanto a los derechos humanos. Universales, incondicionales, inalienables, imprescriptibles, inviolables y progresivos. ¿Está claro? Listo. Ahora nos vamos a pasar ya al tema en sí, lo que nos concierne a lo que es la clasificación de los derechos humanos. ¿En cuánto se divide? En tres. Entonces, para el mejor estudio de la clasificación de los derechos humanos, se van a subdividir en tres. En los derechos de primera generación, segunda generación y tercera generación. ¿Por qué se les llama así específicamente? Porque a lo largo de la historia y la humanidad que va avanzando, han ido aumentando también los derechos. ¿Está bien? Listo. En los derechos de primera generación, son derechos que se han constituido desde la Revolución Francesa. Estos derechos, lo que buscaban específicamente son los derechos individuales. Específicamente buscaban las libertades clásicas de cada sujeto. Dentro de los derechos de primera generación tenemos los derechos civiles y los derechos políticos, que más adelante lo explicaremos. Ahora, cuando hablamos de los derechos de segunda generación, como te hacía mención, ya no solamente se va a importar o se va a interesar sobre los derechos individuales, sino lo que busca ya es los derechos sociales de un grupo de personas en su conjunto, de un estado, de una sociedad. Y acá es lo que nos dice, lo que busca es un estado social de derechos, ¿no? Responsabilidades para todo un grupo de personas, obligaciones de parte del estado para estas personas. Dentro de ellos tenemos los derechos económicos, sociales y culturales. Y acá, en los derechos de tercera generación, que también a partir de la época del 70 en adelante se fueron hablando, ya nos dice que es elevar el nivel de vida de los pueblos. Ya no sólo de una nación, sino de todo el planeta tierra. ¿Está bien? Dentro de esto se encuentran los derechos solidarios. ¿Está claro? Listo, vamos. Ahora entonces, entre estos tres, ya te he dicho que es un proceso progresivo a lo largo de la historia, que han ido aumentando los derechos para todo el planeta tierra, vamos a analizar quiénes se encuentran los derechos de primera generación. Te dije que son los derechos individuales. Dentro de ellos se encuentran los civiles. Dentro de los civiles, ¿quiénes están? Obviamente va a estar como en primer lugar el derecho a la vida. Nadie se le puede quitar el derecho a la vida, ¿no? De igual manera, el derecho a una nacionalidad, a que específicamente un estado te reconozca como su ciudadano, ¿no? A que puedas tener, ya sea por sangre, ya sea por suelo, ya sea por opción, etcétera, ¿no? Listo. De igual manera, está la legítima defensa. Todos nosotros podemos protegernos frente a circunstancias de repente negativas de la vida. De repente, un robo, un asalto, ¿no? O un secuestro. Tenemos la legítima defensa, ¿no? De igual manera, el derecho, dentro de los derechos civiles, a la libertad y la seguridad personal, ¿no? A transitar libremente dentro de nosotros, donde nosotros queramos. Obviamente por esta situación de la pandemia no lo podemos realizar, ¿no? Porque cuando estamos en un régimen de excepción, se anula este derecho en cierta magnitud. De igual manera, la inviolabilidad de domicilio. Nadie puede ingresar a tu domicilio sin tu permiso, ¿no es cierto? Tenga en cuenta esto de manera rapidita. De igual manera, la integridad física y psicológica. Nadie puede atentar contra integridad física, ¿no? Con golpes, puñetes, patadas, ¿no? Y la integridad psicológica de igual manera, con insultos. Y esto se evidencia, ¿no? Cuando ocurre esto, se puede denunciar. Más que nada, esto se evidencia en las mujeres, ¿no? De maltrato físico y psicológico o de las poblaciones vulnerables. De igual manera, la libertad de religión. Cada uno de nosotros puede optar una religión, la que nosotros queramos, obviamente, siendo adultos, porque al inicio dependemos de nuestros padres. La libertad de opinión y expresión. Podemos opinar y expresarnos como nosotros queramos, ¿no? Un ejemplo de ello sería, ¿qué te parece el gobierno del actual presidente de la república? Es tu propia opinión, ¿no es cierto? Tanto de eso, de opinión, de expresión y de tu pensamiento. Dentro de esos civiles tenemos la igualdad ante la ley, todos somos por iguales, no hay favoritismos y también derechos civiles a la propiedad y a la herencia, ¿no? Tenemos derecho a recibir una herencia que es de nuestros progenitores de repente. Ya la reunión y a la información. Estos son los derechos que se encuentran en la primera generación dentro de los derechos civiles. En los derechos políticos, como su mismo nombre dice, ya tiene que ver con el ámbito político. Y esto específicamente se va a ejercer a partir de los 18 años, a partir de que tú ya eres considerado un ciudadano en ejercicio. Mientras que esto simplemente lo vas a realizar por tu capacidad de goce, ¿no? Más esta, la capacidad de ejercer. Quienes se encuentran acá, elegir y ser elegido. Tú puedes postular o puedes elegir por el candidato que tú quieras. Al voto o al sufragio, al asilo político, a la insurgencia y a participar en asuntos políticos y públicos, ¿no? Ejemplo ahora último. Están haciendo mención que va a haber un referéndum, ¿no? En cuanto a qué? En cuanto a la inmunidad parlamentaria. Muy bien. Entonces, todos estos asuntos políticos y civiles se encuentran en los derechos de primera generación. Dentro de los derechos de segunda generación, como te hacía mención, que acá se busca un estado social de derecho para todo un bloque de personas, dentro de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿se encuentran quiénes? Se encuentran el alcanzar un nivel adecuado de vida, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros quiere tener un nivel adecuado de vida, ¿no? Satisfaciendo nuestras necesidades. A la atención de las necesidades básicas y segundarias. ¿Quién debe de cumplir con ello? El estado peruano, ¿no? Satisfacer las necesidades básicas en cuanto a lo que es salud, en cuanto a lo que es vivienda, en cuanto a lo que es alimentación. Por eso existe programas sociales que ayudan a las poblaciones más dañadas, ¿no? Como son la pobreza extrema, ¿no es cierto? Y de igual manera según Darius. A la recreación y al deporte. Esto es otro derecho que nosotros pedimos en los derechos de segunda generación. De igual manera, dentro de los derechos de segunda generación tenemos el derecho al trabajo. Esto sería específicamente los derechos sociales y culturales y económicos. De igual manera, a una jornada justa, las ocho horas de trabajo y a una remuneración justa, ¿no? Que se sienta acorde a lo que tú realices. De igual manera, a la libertad, perdón, a la libre sindicalización, tú puedes formar un sindicato con un grupo de trabajadores que tienen perspectivas en común, ¿no? El sindicato, por ejemplo, de obreros de construcción civil, el sindicato de, qué sé yo, de mineros. Es factible. Eso es un derecho que tú tienes, tienes, ¿no es cierto? El derecho también a la protección de la salud. El Estado peruano tiene que garantizar la salud de todos los peruanos. Hoy en día existe, ¿no? Bajo el programa del MINSA que es el SIS, el Sistema Integral de Salud. Otras personas también tienen de repente salud, ¿no? Y cada uno de ustedes, pero todas las personas tienen que estar dentro de este seguro social. Y de igual manera, a las vacaciones y a un seguro de repente de vida puede ser, ¿no? Obviamente cuando cumples tu trabajo lo es idóneo que tengas vacaciones remuneradas, ¿no? Estos son los derechos de segunda generación. Si no se ejecutan, tú tienes que hacerlos cumplir. Muy bien. Y los derechos de tercera generación, ¿qué va a buscar? Elevar el nivel de vida de todos los pueblos, de las naciones. Esto es ya de un ámbito específicamente de todo el planeta. Dentro de ellos se llaman los solidarios. ¿Y quiénes están? A la autonomía y a la libre determinación de los pueblos. Los pueblos son autónomos y son autónomos y libres de poder determinar a qué país pertenecer, ¿no? Y esto se ha dado a lo largo de la historia, ¿no? Por la libre determinación de nuestros pueblos. Por eso sabemos que Jaén hoy en día pertenece al estado peruano. Antes pertenecía a Ecuador, ¿no? Bajo un determinación de sus pueblos se quedaron en nosotros, ¿no? Igual manera, a la protección del medio ambiente. Esto es un ámbito ya de manera general donde todo el planeta reclama esta protección del medio ambiente, con la conservación de los ríos, el no generar desechos tóxicos, etcétera, etcétera. También reclamamos el derecho a la paz y el desarrollo de los pueblos. ¿Está bien? Listo. Cuando hablamos de los derechos de paz, obviamente es lo que piden, es que no el cese a las guerras, ¿no? Simplemente con el diálogo se puede dar una solución. Muy bien, jovencitos. Estos son los derechos de primera, segunda y tercera generación que hemos ido evaluando en estos capítulos. De igual manera, lo que hemos podido visualizar es la definición y las características de los derechos. Entonces, como ciudadanos, nosotros seguimos trabajando en ello y ahora nos vamos a las preguntas. Vamos. En primer lugar, vamos a tener pregunta número uno. Nos dice, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en París, en 1948, el 10 de diciembre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Clave A. Los derechos civiles y políticos pertenecen. Civiles y políticos son los derechos individuales, son los derechos de primera generación. Clave A. No es un derecho de primera generación. Dentro de ello hemos visto que los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos. En cambio, el derecho a la educación es un derecho de segunda generación. Son la satisfacción de necesidades secundarias. ¿Está claro? Clave E. No es un derecho de segunda generación. Un derecho de segunda generación son derechos económicos, sociales y culturales. El derecho a elegir y ser elegido es un derecho de primera generación. Son derechos políticos. Clave E. Conjunto de normas que contienen las principales normas destinadas a limitar la barbarie y las guerras. Estos son, obviamente, los derechos humanos. Clave A. Muy bien, jovencitos, con eso estamos dando por finiquitado tu actividad. Desarrolla los pares en tu módulo a manera de ejercitar la práctica de este tema. Transcribe la pizarra y desarrolla la actividad de extensión en tu cuaderno. ¿Está claro? Y eso tendrás que enviarlo como tu evidencia. Hasta la próxima.